Jorge Damiani, Jorge el Puma Damiani, está, bueno, viendo este tema de los fichajes en conjunto con el presidente y hay dos nombres que se han cruzado la realidad de Colo-Colo, el de Mauricio Isla, para reforzar la banda derecha, ya sabemos que es una solicitud del técnico Jorge Almirón, está hoy con Chile, presto a disputar la Copa América y le preguntamos al señor Damiani, bueno, le hablaron de Colo-Colo, le extendieron alguna posibilidad de fichar al futbolista, esto nos respondió acá en Cooperativa Deportes. Todo mentira, todo mentira. ¿Es todo mentira? Sí, va, salvo que venga Colo-Colo mañana y ponga 600 mil dólares, que no se contactó con ninguno, con nosotros, nada. Mauricio tiene contrato hasta diciembre y tiene hablado de la renovación con nosotros. Ah, perfecto, ¿ustedes quieren que continúe allá la próxima temporada incluso? Por supuesto, ya tenemos hablado con él la renovación, estamos esperando que termine la Copa América, él nos pidió que termine la Copa América para el gozo, salvo que venga, tiene una cláusula de salida de 600 mil dólares y viene mañana Colo-Colo y paga la cláusula de salida, bueno, ya está. Por supuesto, es uno de los mejores jugadores que tiene Independiente, si no es el mejor. Así lo tienen valorizado, como el mejor jugador de la plantilla en este minuto, 600 mil dólares, y lo dice bastante claro, si Colo-Colo los trae, ya está, es decir, se va. ¿Los tendría Colo-Colo? ¿Estarían dispuestos a pagar 600 mil por isla? Sí, pero por un jugador que queda al ir en diciembre. Y la edad que tiene, quieren apurarlo, ¿no? Porque dice que está todo acordado, dice el dirigente Independiente. O sea, que Isla al menos, antes de irse, porque recordemos que Isla se llevó todo de Independiente, y por eso los reporteros de El Rojo decían, Isla se va, no dejó nada, tomó sus maletas, se llevó todo, y lo que dice el directivo es que Isla le dijo, después de la Copa América, hablamos de renovación. Sí. ¿Fue el mejor del equipo, Barty, Isla? No, pero tiene un buen rendimiento. Independiente, no sé si hay alguno mejor, porque Independiente tuvo un campeonato estos primeros seis meses, o sobre todo estos primeros partidos del campeonato, porque hace poquito que empezó este nuevo campeonato, no fue bueno Independiente, no está pasando por un buen momento como equipo, pero él de repente se destaca. Yo tenía entendido que Isla quería quedarse en el país. ¿En Chile? Sí, tenía entendido eso. Entonces, sin duda que si el deseo del futbolista es quedarse en Chile, va a presionar como para que lo vendan. El tema es si tiene una cláusula, quizás Independiente se la haga respetar, de estos 600.000 dólares que el Colo Colo lo va a tener que pagar, porque se termina el contrato recién en diciembre. Ahora, si no la paga nadie, el jugador va a seguir en Independiente. Pero, insisto, un jugador que queda libre en diciembre, pagar esa cláusula, a ver, para Argentina 600.000 dólares, nada. Nada. Para Colo Colo es bastante. Es harto. Insisto, sobre todo por lo que decías tú, un jugador de 30 y... Cinco años, por ahí. Pero lo quería como venderle al señor, ¿no? Me quedó como la sensación, dando el dato de que apúrense, que va a renovar, la cláusula vale esto, mejor jugador del equipo, 35 años. De hecho, cumple los 36 pasado mañana, 12 de junio. Miren ustedes. Mauricio Isla. Gomito. Que lo compren ahora, que es más joven. Antes que compren 36. O no, porque quizás se devalúa después del 12. No lo compren en el 11. Bueno, ya hay que ver también. Eres muy bueno, Artichón. Yo sé. ¿Qué Copa América hace Mauricio Isla? Que yo creo que ese va a ser otro punto muy importante. Pero esa negociación te sirve para negociar un mejor contrato en términos de sueldo. Claro. Pero en términos de, digamos, de... Proyección, la suelda. Proyección o valía de los derechos económicos, no hay. Digamos, no tiene mayor incidencia. Claro. El sueldo es lo que... Claro, en el fondo es eso, ¿cachai? Es lo que podría proyectar en Colo Colo, por ejemplo. Si me quieren hacer un contrato. Tú traes algo de Palacio, ¿cierto? En un ratito. Sí, vamos a escuchar a Carlos Palacio, pero tenemos algo más de la conversación con Jorge Damiani porque hay otro nombre de Independiente que está hace bastante rato dando vueltas en el futuro de Colo Colo y es el de Gabriel Ávalos, el delantero paraguayo que, bueno, está en Independiente, ha tenido una mala campaña, o sea, convirtió en un solo gol, no ha tenido esa racha goleadora que había presentado en Argentinos Juniors. Y vamos a escuchar porque fue bastante contundente, también le puso precio. Sí. Ávalos. No, no. Escuché algo que hablan ustedes de la cosa, no, Ávalos no preguntaron. Ya. Bueno, Ávalos también es un jugador que vale 4 millones de dólares, no sé si Colo Colo va a pagar 4 millones de dólares por Ávalos. Tuve una oferta de 3.800.000 dólares en este mercado pasado por Ávalos. Están todos más caros que la palta. Este señor quiere vender o no, Barty. La palta está más barata que la palta y los limones. Oye, ya, tú que viste la campaña Independiente, ¿vale 4 millones de dólares hoy Ávalos? No, hoy no. Por más que lo hayan pagado. No, no, no. Se les devaluó nomás. Hoy no. Lo que pasa es que Independiente tiene una restricción para contratar futbolistas de 5 millones de dólares. Tiene que pagar 5 millones de dólares y recién ahí se mete al mercado. Quizás tengan ganas de recaudar esos 5 millones de dólares, entonces están vendiendo a todos los futbolistas, pero... Y ve que Colo Colo, en teoría, ellos deben creer, aunque Mosa lo de Charchetó, que vienen con la vaca gordita, Rodrigo, y dice, estos vienen con 6 palitos verdes, y si uno suma, claro, los 4 millones de Ávalos, casi el millón de Islas, le quieren sacar todas las fases, todos los premios jugadores. Sacó el cálculo del hombre. Sí, así que es una posición que en este minuto podríamos decir inalcanzable para Colo Colo. Yo creo que el 9 lo van a buscar del orden del millón de dólares, 1.200.000 dólares, que es lo que se mueve. Esta es la primera, bueno, y también están las negociaciones que nosotros no tenemos idea cómo suceden, pero pasa mucho que la primera te la tira, no, a ver, y tú cuando le dices, oye, no, gracias, pero no, y después te llaman de nuevo, mira, solo por ser usted, porque el tipo quiere jugar allá y no sé qué, yo podríamos llegar por 800, no, no, gracias, mira que por 600 también te firmo, ¿eh? Yo creo que este señor va a terminar así. Oye, Rodrigo, para hablar de Carlos Palacios. Gracias. Gracias.